Tiene todas las condiciones para ser grande en el folclor Talento, voz, belleza, juventud Ella es Gisela, la voz dulce de Jalás Y grabando para Pablito Producciones Internacionales Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor Y andas perdido en la canina Acabo de escuchar la mala vida que llevas en tu amor Y andas perdido en la canina ¡Qué pena me das al verte perdido! Llorando y sufriendo por tu mala cabeza ¡Qué pena me das al verte perdido! Llorando y sufriendo por tu mala cabeza Llorando y sufriendo por tu mala cabeza ¿Por qué eres así? ¿Me dejas? ¿Y te vas con ella? Pues ¿sabes qué? Vete de una vez Ya no vuelvas nunca jamás Que por ti No lloraré No lloraré Y las manos Arriba Y las manos Arriba Arriba Esas palmas para avisar Acabo de escuchar una mala noticia de ti, mi amor Y andas perdido en la canina Acabo de escuchar una mala noticia de tu amor Que andas perdido en la canina ¡Qué pena me das al verte perdido! Llorando y sufriendo por tu mala cabeza ¡Qué pena me das al verte perdido! Llorando y sufriendo por tu mala cabeza Llorando y sufriendo por tu mala cabeza Al perderte aquí Cholito no es perder un gran cosa Hace tiempo que yo he perdido una moneda de mi bolsillo ¡Y para la selva central! ¡Si te vas perdido en el pecho! ¡Y para el pecho de la muñeca! ¡Y para la selva central! ¡Y para la selva central! ¡Y para la selva central! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!